Siempre llevabas en tu bolsillo una cajita de chicles Adam Con el Tubi 3, el Tubi 4 Y Visa Disco presenta La noche de tus recuerdos, parte 2, última del año Viernes 7 de Diciembre La mejor fiesta retro, 80, 90 y 2000 DJ Maximiliano Alfonso Busca tu entrada anticipada En Helados Marchelo Viernes 7 de Diciembre Despedimos el año con todo La última del año 80, 90, 2000 En Ibiza Disco Kitty Lippie Chaco